Señor, Tú eres poderoso Sobre Tu trono estás sentado Tu orla llena todo el templo La tierra es llena de Tu gloria Los serafines dicen santo Te dicen santo eres Señor Los querubines te dan gloria Porque mereces toda la gloria Eres santo, eres santo Tú mereces toda la gloria Señor Eres santo, eres santo Tú mereces toda la honra Señor, Señor Música Así como los querubines Junto a todos los serafines También yo quiero adorarte Con alabanzas exaltarte Oh santo Dios es tan glorioso Que siendo solo un ser humano Tú me permitas santo Padre Que hoy te brinda toda la gloria Eres santo, eres santo Tú mereces toda la gloria Eres santo, eres santo Tú mereces toda la honra Señor, Señor Señor Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo Tú mereces toda la gloria Señor, Señor Eres santo, eres santo Tú mereces toda la gloria Señor, Señor 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 Gracias por ver el video